Tal y como se esperaba, hubo en la capital también protestas anti-Trump, decenas de manifestantes protagonizaron estas protestas con diferentes consignas y también hubo arrestos, un centenar casi de arrestos. Es la otra cara del día de hoy. Pasamos directamente con Gina Romero desde el Bayfront Park aquí en Miami. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el Bayfront Park, donde se tiene pautado que se iniciará una manifestación a las seis de la tarde. Por otra parte, en Washington se realizaron varias protestas y donde se han arrestado más de 90 personas. Veamos. Encapuchados con palos y portando pancartas con consignas antirracismo, docenas de opositores al presidente Donald Trump se enfrentaron verbalmente a la policía que los dispersó con gas pimienta. Las decenas de protestas fueron convocadas para este viernes. Pretendían estar lo más cerca posible del perímetro de seguridad de la toma de posesión. Por lo general, las personas anti-Trump comenzarán a decir cosas antagónicas. Los grupos grandes buscan a personas solas buscando la primera oportunidad para atacarlos. Si encuentran a alguien solo, lo van a acosar. No estamos aquí para ocasionar problemas. Solo queremos que el presidente esté bien. No queremos a nadie herido. No queremos que esto se vuelva violento. Estamos aquí solo por la paz. Algunas personas también marcharon cerca de la Casa Blanca y frente a la avenida Pensilvania. Decenas de protestas ocasionaron daños en un Bank of America y en un Starbucks. Las protestas se hicieron llamar interrumpiendo el 20 de enero. Otros grupos anarquistas se sentaron en la calle para intentar bloquear a los partidarios de Trump. Otros grupos protestaron en contra del proyecto Dakota Access Pipeline en Dakota del Norte. Un caño de 3.700 millones de dólares prevé mover unos 470 mil barriles diarios de petróleo y que enfrenta una fuerte resistencia, pero cuenta con el aval del presidente Trump. Las protestas buscan dejar en claro el rechazo de un gran número de estadounidenses a las políticas de Trump, que ganó las elecciones, pero perdió el voto popular por cerca de 3 millones de sufragios. Y aparte de las 90 personas arrestadas, cerca de 3 oficiales fueron enviados a diferentes hospitales, quienes presentaban varias heridas menores. Por su parte, durante las diferentes emisiones aquí en América Noticias, le estaremos transmitiendo todo lo que ocurra aquí en esta protesta que se iniciará a las 6 de la tarde. Yo soy Gina Romero, regreso con ustedes al estudio. Bueno, los eventos de juramentación, como tú decías, comenzaron bien temprano en la capital. Así es, René Pedrosa también está con nosotros en el estudio y nos ha preparado un resumen de lo que ha sido esta jornada de hoy. Que es larguísima, ¿no? A veces uno no se fija bien en cuántos eventos consecutivos constituyen ese gran evento del día del traspaso de mando presidencial aquí en los Estados Unidos, pero es una ceremonia tras otra. Así es, que comenzó desde ayer. O sea, han sido horas tremendas para todos los que están involucrados en esta toma de posesión, para la familia, para el hijo de Trump, que hablábamos de él, que es un niño pequeño todavía y que, bueno, en algún momento se puede cansar. Y aburrir también, ¿no? Y aburrir. Vámonos con René Pedrosa, que tiene un resumen de la jornada de hoy. Efectivamente, sobre todo aburrir, porque como ustedes mencionaron, se trata de un pequeño de 10 años de edad. Bueno, ya llevan casi 9 horas de estos eventos alrededor de la toma de posesión. Comenzó con una misa en la iglesia episcopal, cuyo rector es el reverendo Luis León, cubano, nacido en Guantánamo. A las 8 y media de la mañana, Trump y el vicepresidente Mike Pence y sus respectivas familias llegaron a una misa en la iglesia episcopal San Juan. Una hora después, Trump y su esposa Melania fueron recibidos en la Casa Blanca por Barack Obama y su esposa Michelle. Fue una recepción para tomarte. Después, el presidente saliente y el presidente entrante salieron juntos al Capitolio. En un auto iban ellos, en otro las primeras damas y en un tercer vehículo los vicepresidentes. Por cierto, se trasladaron en la nueva flota de automóviles de la marca Cadillac. Alrededor de las 11 y media llegaron al Capitolio estadounidense. Los expresidentes George W. Bush, Jimmy Carter y Bill Clinton estuvieron presentes. También estuvo la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton. Al mediodía, Trump ya era el presidente número 45 de la historia de los Estados Unidos. Luego, las familias Trump y Pence tuvieron el almuerzo inaugural del Congreso. El menú consistía de langosta, camarones, carne, helado de vainilla y fresa. Y luego, fue el desfile inaugurado por la avenida Pensilvania, desde el Capitolio hacia la Casa Blanca. El desfile consistió de más de 8 mil participantes representando a 40 organizaciones, incluyendo escuelas, universidades, cuerpos ecuestres, socorristas y grupos de veteranos. Finalmente, se realizará el tradicional baile de bienvenida, que será por primera vez en el Centro de Convenciones Walter E. Washington. La cena será a las 7 de la noche. Pero el final oficial de la llamada inauguración es mañana. Será un servicio nacional de oración en la Catedral Nacional de Washington. Les informó.